No sabes esas canciones románticas Si me sé algunas Por otro camino Y que jamás Nos ayude el destino Nunca te olvides Sigue siendo mía Aunque con otro Contemples la noche Y de alegría Hagas un derroche Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Porque jamás Dejarás de nombrarme Y cuando duermas Habrás de soñarme Hasta tú misma dirás Que eres mía Mía Aunque te liguen mañana Otros razones No habrá quien sepa Llorar en tus brazos Nunca te olvides Nunca te olvides Sigue siendo mía 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 Aunque mañana Te liguen Otros brazos No habrá quien sepa Llorar en tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo mía Sigue siendo mía Tres Llorar en tus brazos